Hoy se inauguraba la nueva zona recreativa del Pinar de Salamanca, coincidiendo con la finalización de las obras de mejora que se han llevado a cabo en la carretera GM3, concretamente en el tramo que une el cruce de la Degollada y Playa de Santiago. Y esta es una infraestructura de carreteras importante en la comunicación de los núcleos del sur. Es verdad que ya tenía necesidad esa reforma. Aquí se han invertido 3,3 millones de euros aproximadamente. Es una cooperación del gobierno de Canarias con el cabildo de La Gomera y era muy necesaria. Yo siempre he dicho que las carreteras de la isla de La Gomera hay que diseñarlas para hacer todos los miradores y balcones abiertos al mar que se puedan, al mar y al paisaje. La carretera es una infraestructura que estructura La Gomera porque es la que da el acceso a la zona de aeropuertos. Y para la consejería es fundamental que los puertos y aeropuertos sean las vías estructurantes que permiten la movilidad dentro de la isla. Es una carretera muy sinuosa y con toda esta reforma de seguridad que se ha aplicado en la colaboración que ha establecido el cabildo con el gobierno de Canarias pues creo que ha ganado sobre todo en seguridad.